buenas tardes estamos aquí en la instalación de tomate de oro pues estamos aquí para mostrar que la cinta va enterrada por lo menos entre 10 y 15 centímetros porque si bien vemos que la cama está la abertura donde va la cinta está profunda y finalmente pues ya la vamos a tapar pero sin antes observar que la cinta gote perfectamente bien como bien vemos la cinta está goteando perfectamente bien estamos metiendo una cinta una cinta de 10 y una cinta de 20 porque una cinta de 10 y porque una cinta de 20 y por qué por qué calibre 8000 porque la cinta calibre 8000 creo que jamás va a tener problemas porque finalmente pues su fabricación es bastante bastante sofisticada donde está casi exenta de taponamientos sólo que se le metan productos no aptos para la cinta pero si bien podemos ver gota perfectamente bien es una cinta a toro que finalmente está goteando bien la cinta que va a trabajar que va a trabajar ahorita como cinta de batalla va a ser la cinta de cada 10 porque la cinta de cada 10 creo que es suficiente para para poder abastecer la humedad entonces como bien vemos está goteando bien y vamos a tapar pero vamos a incorporar un material de fondo de fondo que este finalmente se va a aplicar que es un veneno un veneno para para bajar un poco la densidad de demátodos y pues algunos algunos gusanitos algunos otros roedores que pusiera pudiera haber abajo entonces bien tan presto se aplique el producto que ya no tardan en aplicarlo vamos a a venir ya se retapando la cinta bueno pues bien podemos observar si se ve finalmente están viendo la humedad que es total una humedad bien así que si la podemos ver se ve tan bonito que que gotea cada 10 centímetros finalmente lo estamos haciendo antes de taparla revisarla porque bien la cinta pudiera traer algún defecto de fabricación pues no podemos taparla si no si no revisamos que finalmente esté goteando al 100% si hubiera algún tramo sin caer gota porque eso sucede en cualquier cinta bueno pues había que cambiarla cambiaron pedazos de cinta y finalmente no pasaría gran cosa pero si tienen problemas con la mayor parte del rollo o con alguna alguna 20 50 metros que tengan problemas taponamiento desde fabricación pueden pueden hacérnoslo saber tomate de oro es una de las empresas que si tú le llevas la evidencia él te devuelve el rollo de cinta sin seguir tanto un protocolo porque casi todas las empresas es un protocolo que a veces ni te devuelven nada pues tomate de oro no tomate de oro desde que nosotros iniciamos vendiendo esta cinta le damos la garantía que si un un pedazo saliera mal finalmente le cambiamos el rollo completo porque esa garantía les damos porque creo que es una garantía que finalmente tenemos que tenemos que quedarla porque si no la daríamos pues no sería creíble bueno como bien estamos viendo estamos tirando el rollo roti revuelto con un poco de compter porque finalmente sabemos que nos va a ayudar a contrarrestar temátodos y pues también por algún pequeño anillo que haya por ahí cualquier cualquier visito que se encuentre abajo pues es para eliminar bueno pues bien estamos viendo estamos estamos tirando el producto de preferencias estamos tirando al último porque si no pues a lo mejor el olor el olor o cualquier cuestión pudiera generar alguna toxicidad con los trabajadores seguimos con la tapada de la cinta y podemos observar pues ya la van perdiendo la cinta y ahora si podemos arrimar la tierra como queramos para empezar a tapar la cinta tiene que ser de arriba hacia abajo porque si le aventamos la tierra se la va la van a empujar para los lados pero como es de arriba hacia abajo finalmente ya la cinta no se corre y una vez que esté tapada que esté tapada pues ya le podemos aventar la tierra como queramos o sea ya ningún problema estamos viendo ya está tapando la cinta repito tenemos 20 años haciendo este trabajo no es la primera vez que quede claro son 20 años que tenemos nunca hemos tenido problemas por taponamiento el primer y segundo año si el 2000 y 2001 tuvimos problemas porque metíamos cualquier producto que no era apto para la cinta pero después de que ya fue en el 2000 en el 2002 ya le enterramos y finalmente pues ya se acabaron los problemas de taponamiento entonces bien podemos ver pues ya la van tapando claro nosotros hacemos así a palas si alguien lo quiere hacer con maquinaria igual cualquier otra cosa que sirva como maquinaria más sofisticada para esto que vaya tapando para recogiendo la tierra y cerrando la cama pues igual no creo que ningún problema aunque las dos cintas quedaran juntas no pasaría nada nomás que quede con la gota para arriba el tomate de oro servicio y calidad al campo nuestra experiencia tu mejor garantía